es... Ah, nada, me encantan... Me encanta escuchar podcast. Y ya está, y con eso termino. Es que realmente me encanta. Yo voy a decir otra cosa que me gusta. ¿Qué? Salir de fiesta. Oh, bueno, a ver, es que eso... No, pero una cosa, de verdad. Lo escuchaba Call Her Daddy, porque he entrevistado a Heidi Klum y ya me callo y finalizamos el episodio, que la gente como que le decía, tiene 29 años, ¿no? Y le criticaban que por qué salía de fiesta. No es madre, no está casada. Y le criticaban, ¿por qué con 29 años enseñada de fiesta? Una cosa. ¿Quién tiene 29 años? La de Call Her Daddy. Ah, vale, creía que decías Heidi Klum y yo. No, pero Heidi Klum respondía que ella también, que ella también estaba en situaciones en las que era probablemente la más mayor de la sala y que le daba igual. Entonces, yo no soy una persona que salga asiduamente de fiesta. Nunca salgo. Ojalá. Pero el día que salgo, a la gente es como que le choca. Pues, vaya a dejar de chocaros. Acostumbrados. Que no, que no. Pero una cosa, es que es divertidísimo salir a cenar con tus amigas, tuve un par de copas y irte a casa. Perdón, no te estoy diciendo que llegues a las 6 de la mañana, no, porque al día siguiente hay que ejercer de padres. O sea, por favor, entonces yo, 3 de la mañana, como yo necesito dormir poco, estaba el domingo más feliz que un regaliz. Ya. Es que salir de fiesta, echarte un baile, un buen baile, una buena cena. Echarte un baile. Una buena cena y un buen baile con tus amigas. Sí. Es divertidísimo. Y esto, ojo, es que los hombres, o sea, deberían envidiarnos. ¿Por qué? A ver. Lo que voy a decir. No, porque creo que la mayoría de, bueno, no voy a generalizar, pero es mucho más común, las mujeres creo que somos más capaces de salir de fiesta con tus amigas, a echarte un baile, que los hombres. Los hombres, cuando tienen que dejar de ligar, les cuesta más. Prefieren irse a una cena y tomarse una copita. Hablo de la gente que tengo a mi alrededor. Sí, sí. No vaya a venir alguien a decirme tal. A mi alrededor también. A mí Manu siempre me dice que él dejó de salir el día que ya no tenía nada que hacer. O sea, Jaime igual no, Jaime se va a cena y se toma una copa con sus amigos, pero lo que es ir a una discoteca, dice, es que yo con mis amigos no bailo. O sea, no estamos los cinco ahí, eh, bailando, ¿sabes? Entonces, creo que es algo muy guay de las mujeres. Pues os digo, nosotras bailamos, nos sentamos en una esquina de un local chulísimo a Madrid que se llama La Movida Madrileña. Ay, sí, vale. No, es que no quiero que vaya todo el mundo. Buah, pues escuchadme. La música es de los años. Es que es brutal, es brutal. Bueno, La Movida Madrileña no es reggaetón. No es reggaetón. No es reggaetón. Es muy buena música. Muchas veces hay gente tocando en directo. Se está súper a gusto. Estuvimos, es un amigo nuestro, estuvimos hablando, luego bailando, y tío, tan a gusto y a las tres a casa. Es que el sitio es divertísimo. Y no hace falta ni pasarte con el alcohol, ni pasarte con nada, o sea, un ratito. El sitio es divertísimo, pero me da miedo hacer publicidad. Ya, pues no se va a cortar porque yo le quiero hacer publicidad, le quiero ayudar. Ya, pero no quiero que se pete. Que si no está petado. Es que ya está petado de por sí. Está petado, no se puede, no se puede entrar ahí. Pero yo últimamente, si salimos, el último año es a donde hemos ido. Sí, está muy bien y es como al final un sitio que la gente no piensa como que no se pone realmente de moda, sino que siempre está bien y siempre está bien ir. La música me encantó, el ambiente también y luego lo que os digo, que en Madrid hay épocas del año como es esta época ahora que no hace ni mucho frío ni mucho calor o en primavera que es un gusto salir. Luego yo entiendo que salir de fiesta cuando hace un grado bajo cero o en verano, no en verano siempre mola, pero que hay épocas que no mola tanto, ¿no? Totalmente. Dicho esto, quiero decir una última frase que ayer no te conté. No. Creo, después de nuestra comida me encontré a Lucía Pombo y a Álvaro y estuve con ellos ahí una hora. ¿Ayer tú no tenías que irse a trabajar? Sí, bueno, les estuve contando de cosas, luego te cuento. Pero nada, estuve con ellos una hora y me hizo gracia porque Lucía me enseñó una frase que ahora me ha venido a la cabeza con lo de la pasta. Era en inglés, ¿vale? Que todo en inglés suena mejor, pero bueno, es si en el cielo no hay vino no quiero ir y entonces me he acordado y he dicho yo si en el cielo no hay vino y pasta no quiero ir. O sea, no me imagino una vida sin ello. Pero me encanta como estás cerrando el episodio. Gracias Lucía Pombo por tu frase, tu recomendación. Así que nada. Y ayudar a mi amiga. Sí.